¡Hey! ¡Qué van, bienvenidos! ¡Estamos con un nuevo vídeo! Hoy, chicos, os voy a leer una divina... ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Hermosísimo! ¡Bonito! ¡Hermoso! Vale, te lo perdoné. Nada, te perdoné. Pero que no se vuelve a repetir, ¿eh? Vale, vale. ¿Hoy sois buenos para las canciones? Yo soy mejor que tú. ¿Tú, Pat? Sí, no. ¿Ves? Yo soy una canción. ¡Jajaja! Tú eres un poema. Tú eres un poema. Un po... Un po... Un po... Un po de los gordos. ¡Hermoso! 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 Un poema de los gordos, pero que está lleno de amor. ¿Sabes? Por eso está gordo el poema. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Siempre hacemos así. Pero bueno, chicos, yo creo que os voy a traer una divina. La canción con tres segundos del vídeo. ¿Solo tres segundos? Solo tres. ¡Hermoso! Solo tres. ¿Y quién piensa qué le va a pasar? ¿Limón? ¿Limón? ¿Patata en los co... No sé, lo que es, lo que es. ¡Limón! ¡Limón, chicos! ¡Limón, chicos! ¡Limón! ¡Limón! ¡A ver, pero señores! ¡Señores, que yo quiero llegar a mi casa! Vale, chicos, de penitencia tenemos un poquito de limón en la boca. Ya está. ¡Ah, vale! Un poquito, bueno, un chorro de limón en toda la boca. Un chorro de... Es más, lo voy a adivinar, ¿eh? Exacto. Y recordad, contar cuántas veces te adivinéis la canción. Vale, vale. Vale, pero espérate, es canciones, no solamente cantar. Hay que contar cada uno... Hay que contar más que una canción, no lo cantar. Cantar nada más. Que cada uno cuente cuántos puntos. Yo llevo dos, ya. Yo ya gané, ya. Adivina la canción, bien. Tres, dos, uno... Ya. Antes de empezar de todo, tenéis el... El creador de este vídeo en la descripción, ¿vale? Así que vamos a empezar. Vale, gracias. Comenzamos, comenzamos. Comenzamos, vamos ahí. Ozuna... Ozuna... Tu foto. Ozuna, tu foto. Ozuna, tu foto. No, no, mentiroso. Sí, 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 yo la sabía también. Ve tu foto, tío. Me loco, me loco... No, tú no te la sabes, yo llevo una. ¿Qué sabe? Que mentiroso. Voy a volver, hermano. Volverme... Eh, Camila o Hanna. No se ha dicho nada, que... No, 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 Camila, Andrea. Habana. Habana, no, Camila, O'Hanna. Vale, pero era buena. Vale, llevas un punto, yo también. Camila, Andrea. Pero tú porque llevas un punto, mi culoso. O sea, pero si se ponía un punto por la cara. No, 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 que esa me la sabía. Si te pago uno y llevo dos, tú a hacer. Vale, Rihanna. 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 Llevas un punto pa' mí. No está. Como te he dicho, Rihanna. Mi idea, mi idea. Llevas un punto pa' mí. Madre mía. Wistos. Llevas un punto pa' mí. Sí, 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 sí. En serio, tío, saca su cuenta. Tienes que no te sabes las canciones, sí. O sea, la canciones, el nombre no te lo sabes, pero sí. La letra. Vamos. Ay, sí, sí. ¡Selena, hombre! ¡Selena, hombre! La del pescado. La del pescado. La del pescado. Fizz. Verás que la del pescado. Vuelves. Vuelves pescado. Pero vuelves. Devuelves. Yo sé lo que dice pescado en la canción, hombre. Está bien. Madre. ¡Lleva y pasa Furious! Fizz. 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 Razzio y Furious. ¡Ah, no! Eh, mamá, eh, mamá, eh, mamá. Eh, mamá, eh, mamá. Mira. Estás, estás, eh, hay un perro ahí. Diz. Y con tres canciones no, con tres segundos no man es tiempo. Oye, por cierto, como va yo una, eh, y ahí voy dos. Tú lleva cero, cero, cero. Ah, ahora... Mierda, no lo visto. Más difícil no lo hay, ¿verdad? Es que es un remix de todo tipo de canciones ¿Pero si no la conocéis Beatles? Sí, sí, tal cual Mira Esta es... ¿Fist en mi casa? ¿La de Antis? ¿Cómo se llama? La película era yo, ¿vale? Haciendo doblaje Manuel, tú... Mira, Jai, tío Yo lo dije, tío Porque era una fiesta en mi casa con una diva como tú Ahora todo el mundo conocía uno de nosotros Todo el mundo conocía el chorizo ¡Eso, que es! ¡JUn punto para todos! No, no, punto para todos Junta, dale ¡Gunta leíos pierdas! ¡No, tío, es justo en mí, tío! Todos lo sabíamos No, por aquí lo dices más Vale, vale Todo lo sabíamos ¡Sol! ¿Qué hace, qué hace? ¡Ah, no, no! ¡Ah, el bumbum! ¡El bumbum! ¡El bumbum! ¿Quién quiere casarse? El bumbum. Debe de ser con 4 segundos, que he entrenado a tiempo. Lumbra, no es el bumbum. ¿Cómo suena? Yo no me sé de ninguna canción, en serio. Es patético. ¡Ah, Shakira! La de él, la que le canto a él siempre. ¿La que le canto a Piqué? ¿Cómo se llama, tío? La de la barba. Me enamoré, tío. Me enamoré. Me enamoré. Me enamoré. Me enamoré, tío. Pero no has dicho menos, eh. La que le dedico el promocionado. ¡Ah, pero yo lo dije por favor, ya lo sabéis! Es que me traje, tiene más en el capacos. ¿Esta es de Ozuna también? ¡No, Vicky! ¡Escápate conmigo! Por caso, tío. ¿Está bien? ¡Vicky! ¡Ah, no! ¡Suta! ¡Ah! ¿Quién es ese? ¡Ca hay un perro ahí! ¡Ay! Noche, no es... No me la sé, tío. Me enamoré. Me enamoré. Me enamoré. Me enamoré. ¡Oh! ¡Ah! Este es... ¡Rompe corazones! Joder, no me has dejado de terminar, tío. Tiene la idea de ti. Tío, es una. Le rompe corazones, tío. ¡Fusión! ¡Aww! 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 ¡Por las chabanes! Ahí hace frío. ¿Y qué? Tapao ojo hasta el... ¿Qué dices? Algo relacionado en el frio, viste, no líes Yo adiviné No, no adiviné Tú sabías lo mismo que yo con la calipa Mira, esa es una fiesta por tu cumpleaños Nada, es que no Esa es la de surprise Vamos a ver Escúchame una cosa, ya me cuesta ¿Vale? Saber las canciones Escuchando la letra Imagínate por el videoclip Es que el videoclip... ¿Qué le ha pasado bien el pelo? Se lo pido algo Esta es...amante El amante El pedicito El pedicito El amante ¿Cómo que no? El amante seguro Amante bandido Yo no sabía No sé Vos dos puntos Ni idea Ni idea Esa es Pedro en su teclado Atención que viene Pedro en su teclado Atención que viene Charlie No lo puedo tomar en serio No lo puedo tomar en serio Es que no es posible Es imposible Es que he hecho una cámara antes que lo escuché a mi cara mirándolo ¿Sabes? Si ¡Chambea! ¡Mata! ¡Chambea! ¿Cómo que no? Si este es bullying Pido dos likes Cada vez que se enfoca y se chambea No para No lo sabemos porque lo tenemos Punto para todo esto, ¿no? Pero de momento va a perder los pies Yo llevo seis problemas ¿Qué? ¿Qué? Eso es un cabo Es que te mato o te como y te mato Ni idea Te como y te mato ¿Viste? IMAGINE DRAGÓN Esta es de... No es perfecto Oye no sé si es un acto ese de peleas OBIENGE ¿Aquí salen los symptoms? ¡Aaah! No me las sé ¿Esa es otra vez? No me las sé moto street Este es el... Abramateo, Farruko y no se... no se No se Un buen lado ¿Esa puede ser Farruko o Abramateo? Si, va en el camino Abramateo Farruko ¿No te tiene el plan Abramateo? Me cagaba par la cosa, o sea, ¿viste? ¿Se está mojando? ¿Le va a reñir a madre? ay si esta se que se cual es pero no me se nombre, osea si si esta se llama como se llama? que esta? la acaban de leer ahora si que van al caso que la acaban de leer si si claro ellos estan sumando puntos ahí por la cara no se pero yo se que vas perdiendo tu punto por que? ooooh si cada uno lleva un montón de puntos claro a ver señores que había un bono de por dos y yo no lo he cogido o que? jajajajaja yo eso yo lo eh la de la mancha es que por mucho que ganes todas es que ya me he perdido tío por la boca en la boca tío metes el limón y calla tal cual no te muevas опять cierra los ojos se asusta cierra los ocho no, no cierra los ojos porque me vayan en la boca yo los conloca a cantaaaa a cantaaaaaa Que no te tape, no te tape Tío La reacción Señores que viene una del gaspinte Y que me contó el limón que bebía Y ese limón quema la grasa, ¿no? Esta es la canción de Niki Jam Que estábamos viendo, ¿vale? Yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y no hay buen besito tuyo Que eres una forquería Vale, ok Y esta es la canción Que estaba cantando Fix Era más de verdadero Porque yo no me la sabía No me lo ha ganado Hay un poco de diferencia en la canción ¿Vale? Yo no sé la canción, tío Un poco Voy a darle hasta el escribir Espérate ¿Y esta canción? Esta canción que estaba cantando Espérate que había el escribir, por favor Espérate Esa es la que estaba cantando Creo que hay una gran diferencia Hasta yo lo miré y me quedé en plan ¿Qué haces? ¿Sabes? A ver Tira de olla total Es un parecido Con todo el respeto yo me voy ¿Qué es parecido? Amante, amante, amante ¿Amante? Yo vuelvo Ah, vale, vale Bueno chicos, espero que os haya gustado La verdad, eh Deis todos los canales abajo en la descripción De lo que han salido en el vídeo Y también en el creador Así que chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Seguidme en mi canal Como Twitter, Facebook, Facebook Y me hago una otra zona a YouTube Adiós, adiós ¡Suscríbete al canal!